Marco, te extrañé tanto, creí que nunca más te volvería a ver, pero veniste y solo por mí, soy una tonta, solamente te he ocasionado problemas y no te dejo ser feliz. No estar, yo soy el tonto, por no darme cuenta que me amabas, ahora solo quiero que me beses con mucha pasión para olvidar todos nuestros problemas por un instante. ¿Pero qué demonios? ¡P-Princesa! ¡Uxy! ¡Lo siento! ¡Perdón, perdón! ¡Yo no quería interrumpir! ¡Es solo que...! ¡Había un pequeño mosquito que necesitaba eliminar cada vez que fallé! Ya veo, tiene buena vista mi Lady. ¡Eso es todo, es todo! ¡Eso es todo, amigos! Y muchas gracias por ver este video, recuerda darle a like y suscríbete, y si el video realmente te gustó, compártelo, eso me ayudaría mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!